Comunicación No Verbal En la conversación, además de usar las palabras, se utiliza el lenguaje no verbal, con el que también se envía información. La comunicación no verbal incluye todos los gestos de la cara, las manos y la posición que adopte el cuerpo. La comunicación no verbal depende de la persona con quien se habla o de la situación que se presenta. Así probablemente un estudiante se sentará bien recto en el pupitre si está escuchando la clase, así como ustedes ahorita están atentos a la clase, ¿verdad? O inclinará su cuerpo hacia adelante para escuchar a un compañero que está contando una anécdota graciosa. Los gestos pueden comunicar diferentes ideas. Por ejemplo, vengo yo y les hago así. ¿Qué significará este gesto? Vamos a ver, muy bien. Significa de aprobación, que está muy bien, excelente, ¿verdad? Si yo hiciera este gesto, muy bien. Puede que esté diciendo adiós, puede que esté diciendo hola. Si yo hago... Muy bien. Estoy haciendo el gesto de que podemos hacer silencio, ¿verdad? Si yo hiciera así ahorita... Muy bien, estoy enojado. Si yo hiciera así... Muy bien, que estoy pensativo. Entonces, esa es la comunicación no verbal. Todos los gestos que nosotros hacemos, se va a interpretar de diferente manera, depende de dónde estemos y con quién estemos hablando. Si yo le dijera a alguien ahorita así, estoy dando a entender que quiero que venga. Entonces, estoy usando la comunicación no verbal. Ahora es su turno. Como ejercicio, en la página número 26, dice... Dibuja lo que se te pide. Ahora, en su cuaderno, ustedes van a dibujar... El gesto que haces cuando pides la palabra en clase. ¿Cómo será ese gesto? Cuando ustedes necesitan hablar... ¿Cómo será el gesto que ustedes hacen en la clase? Lo dibujan en su cuaderno. El siguiente dice... El gesto cuando haces que algo te sorprende. ¿Qué gesto harán ustedes si algo les sorprende? Lo dibujan en su cuaderno. Muy bien. Tenemos otro ejercicio ahora en el libro de texto. Página número 27. Y les muestro por acá. Dice... Une el gesto con la situación que se presenta. Tenemos tres tipos de caras Una cara es como de asombro Una cara es como de felicidad Y la otra cara es como de dolor o tristeza Pero ¿con qué lo vamos a unir? Aquí mismo en el texto nos menciona Desencuentra de las imágenes Tenemos una jeringa Tenemos un regalo Y tenemos un helado Lo único que ustedes tienen que hacer es Trazar una línea según el gesto que estén haciendo A la representación del helado De la jeringa o del regalo Vamos a ver Muy bien, dígame la primera La niña que está como sorprendida ¿Hacia dónde? Hacia el regalo Muy bien La niña está haciendo cara sorprendida Porque le están dando un regalo A ver, ¿quién más? Dígame usted Muy bien, vamos a ver El niño que tiene cara como de feliz ¿Hacia dónde lo ubicó? Hacia el helado Muy bien Felicitaciones Así es Él hizo cara de felicidad Porque le van a dar un helado El número siguiente El niño está triste Porque vio la jeringa Y sabe que le va a doler el pinchón Muy bien Ahora, como tarea Van a dibujar en su cuaderno Lo siguiente Estás en una biblioteca pública En la que no se puede hablar En voz alta Van a hacer un dibujo Que represente Cómo hacen para hablar En la biblioteca La siguiente dice Vas a recibir a un familiar Al aeropuerto ¿Cómo llamaría su atención? Van a graficar o dibujar Cómo llamaría la atención De un familiar en el aeropuerto Entonces con esto terminamos La clase del día de hoy Nos miramos en la próxima clase Hasta luego ¡Gracias!